La asociación Atalef fue establecida hace 20 años con el objetivo de apoyar a los excombatientes del Comando Naval Elite del Ejército de Israel a reincorporarse a la vida civil después de un difícil servicio militar. Hace tres años comenzamos en México junto con organizaciones hermanas como Yajat de Mana Hayal, el Consejo Sionista y Keren Ayizó, a apoyar esta importante causa, la cual ha expandido sus horizontes para impactar positivamente a toda la sociedad israelí. Tenemos el honor de contar con la presencia de dos excombatientes de la unidad, el almirante Ram Roper, exsecretario de la Marina de Israel, quien después de 34 años de servir en el ejército israelí, decidió quitarse el uniforme militar para ponerse el uniforme de civil y seguir sirviendo al Estado judío. Contamos también con la presencia del CEO de la Fundación, el almirante coronel Rani Gil, quien sigue sirviendo como reservista. Ambos han sido parte de la historia del Estado de Israel, participando en operaciones especiales que algunas hoy son conocidas, como Karinei, Fauda, Operación Moisés, y otras que nunca saldrán a la luz. Como judíos de la diáspora, la existencia del Estado de Israel nos brinde una seguridad, apoyo y identidad en dondequiera que estemos. La supervivencia del Estado judío a lo largo de los años ha sido complicada, como ustedes lo saben. En la historia reciente, desde la independencia, hemos pasado por muchas guerras y conflictos. Muchas de las misiones en guerra y entre guerras, dentro y sobre todo fuera de Israel, han sido llevadas a cabo por la que es conocida y considerada como la unidad más elite dentro del ejército israelí, y los Navy Seals de Israel. Por eso, nuestro compromiso, por ellos y para ellos, de ayudarlos a llevar a cabo los programas de la Fundación Atalev, de la cual tenemos el honor de representar a México. Le pido al almirante Ram Rothberg, el secretario de la Marina, que tome la palabra.